¿Qué onda Linuxeros? A ver, yo sé que acá están viendo el Counter Strike Global Offensive y no es lo que aparece en el título, entonces se preguntarán por qué. Bien, si viajamos un poco al pasado, estamos en 1996, antes de Half-Life se lanzó el Quake 1, un juego revolucionario con gráficos en 3D y era un juego ágil en primera persona y fue una completa locura. Era algo que antes nunca se había visto. Este era un juego con el motor gráfico open source, así que cualquiera podía hacer su propia modificación y adaptarlo a lo que quiera. Min Le o Min Lee fue el creador del Counter Strike, conocido también como Guzman. Él creó un mod para el Quake 1 que se llama Knave Seals, que básicamente era la esencia del Counter Strike. Y esto fue en pleno 1996. Mientras él hacía esto, había otras personas haciendo básicamente lo mismo, pero creando el Half-Life. En otras palabras, mejoraron el motor gráfico de una manera brutal del Quake 1. En 1998 se lanza el primer Half-Life. En el mismo año, Min Lee estaba colaborando para un mod del Quake 2 que se llama Action Quake 2. Y es justo eso lo que vamos a ver en este video y justo lo que vamos a jugar. Bien, para terminar la historia de una manera bastante rápida, me van a preguntar, ¿cómo llegaron al Counter Strike? Bien, al final pensaron en lanzar el juego pero con el motor gráfico del Half-Life, ya que era bastante mejor. Y fue exactamente eso lo que hicieron. Y así, en 1999, sale a la luz la primera beta del Counter Strike. Bueno, tiempo después, Valve compró el juego, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a volver al Action Quake 2, que tenemos el servidor corriendo de Locos por Linux, así que vamos a verlo y vamos a jugarlo también. Bien, lo primero es instalarlo. Si vamos acá a la página oficial, acá tenemos un botón para descargarlo. Y esto sirve para Windows, Linux y Mac. Cliqueando acá, se nos va a bajar un paquete .dev. O sea, si tenés un derivado de Debian, te viene perfecto. Y si no... Bueno, voy a dejar un link en la descripción de Mediafire, donde voy a estar dejando este archivo de acá, un .jar, o sea, un archivo de Java. Si ya tenés Java instalado, bien, doble clic y se te abre esto de acá y vamos en Action Quake y el juego empezaría a correr. Ahora, si justo no tenés Java, el nombre del paquete que precisás instalar puede ser OpenJDK, que es libre, o también JDK, que es privativo, pero es gratis y bueno, también te funciona. Bien, cliqueando de vuelta, vamos acá y acá se nos abre el juego, yendo a Action Quake 2. Y ahora hay otro pequeño problemita, pero se puede solucionar muy fácil, y es que el juego que pasé no tiene ningún mapa. Entonces, cuando ustedes se conecten, le va a empezar a descargar los mapas, pero demora demasiado, y supongo que es porque el juego es demasiado viejo. Así que yo les voy a pasar los mapas, y les voy a pasar un link de Mediafire que yo subí, que es un maps.tar.gz, un archivo comprimido que al descomprimirlo nos da esto de acá, ok? Entonces, seleccionamos todo, ponemos copiar, y ahora si vamos a nuestra carpeta personal, apretamos CTRL H para ver las carpetas ocultas, y buscamos este de acá, el .q2online. Acá vamos en Action, Maps, y pegamos. Si ya tienen algún mapa, simplemente sobreescriben todo, y listo. Y otra cosa importante que tienen que hacer es ir en esta parte para poner su nombre. Así sabemos quién es quién. Y el servidor lo van a encontrar como Locos por Linux, les va a aparecer en la lista, y no sé qué más decir. Básicamente ahora, solo jugar. Cuando entras al servidor hay que apretar la coma, para elegir el equipo y el arma. Yo por lo general pongo Auto Join, y bueno, si te está desangrando, con la E, haces los vendajes, y si te caes de alguna altura muy alta, te podés morir. Y locos, ahora los dejo con algunas imágenes del juego que ya lo estuve probando con el amigo Gusti. Un buen amigo Linuxero. Un buen amigo. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!